Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy, les cuento, el día de hoy les voy a grabar un videíto haul nuevamente, pero un videíto, no es haul de ropa porque realmente de ropa son dos cositas, tres cositas, pero más son novedades, novedades que he pedido en las páginas chinas. Así que voy a comenzar con la página New Chic porque todas ustedes han estado preguntándome por este gorrito, por este busito de aquí, por otro busito más y por unas pantuflas. Así como que les ha encantado, así que necesitaba hacerles urgentemente, urgentemente este videíto. La primera cosita es este gorrito de aquí. Mira, está súper lindo, me gusta el color y me gusta el detallito que viene acá arriba. Y, chicas, si ustedes viven en un lugar que es súper, 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 súper frío, este gorrito de aquí está bien calientito, te tapa bien las orejitas y no te deja que se te congelen. Yo el año pasado, cuando recién llegué, yo pensaba que esto de aquí era de adorno y me acuerdo que una vez no lo usé y se me quemaron las puntas de las orejitas de tanto frío, se me quemaron, literalmente estuve rojo durante tres días esta zona. Entonces es importante cubrirte bien y este gorrito, además de ser bonito, es bien calientito. Este abriguito busito de aquí, este abriguito de aquí, les voy a contar algo, no es calientito, porque la tela, la tela es tela de camisa, pero miren esta belleza que tiene aquí el abrigo. Tiene como peluchito en esta zona. Me encanta, me encanta la calidad del abrigo. Este abrigo de aquí lo uso para estar en casa y también me encanta para las fotos porque se ve súper, súper bonito. La otra cosa que también me preguntaron muchísimo por Instagram y también en el último video que subí, fue de dónde era este abrigo que ven aquí. ¿Se dan cuenta? Este abriguito blanco que tiene estas, este como electrocardiograma. Y como, uff, como que estás enamorada y chin, 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 chin. Este de aquí también es de la marca New Cheek. Y este, les cuento algo, este sí es un poquito más gruesito, es más así como calientito, como el peluchito. Otra cosita más que pedí, son estos pantaloncitos de aquí, miren. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Ay, estos pantaloncitos de aquí yo los quería, no saben desde hace cuánto. Los había visto, les había echado el ojo y yo decía, los quiero así, los quiero así, los quiero así. Pero yo los había visto en otras marcas, como en Forever 21, los había visto en, creo que, a ver, ¿dónde más fue que los vi? En Victoria's Secret, pero no, no, o sea, en Victoria's Secret tenían otros diseños. Pero era así mismo, o sea, como que de seda rosadito. Pero carísimo. Yo era como que, ¡oh, 40 dólares! Ni loca pago eso. Y me pareció súper económico el precio que tenía New Cheek. Y es un pantaloncito que está lindo, miren, en vez de seda, es larguito. Pero estos pantaloncitos que ven aquí, estos específicamente, yo no los uso para salir. Yo los uso, eh, tampoco son de pijama. Lo que pasa es que a mí me encanta andar cómoda los días sábados y domingos que me quedo programando en mi casa. Y siento que estos pantaloncitos aquí, al ser de seda, son súper, súper, súper cómodos. Súper cómodos. Entonces, tú puedes estar todo el día con tus pantalones de pijama, pero igual te ves como cute. Entonces, por eso decidí pedir esos ahí. También me quiero pedir, ya que, o sea, yo quería primero probar la calidad. Yo decía, vamos a ver qué tal es la calidad. Y si me gusta, lo pido en otros colores. Entonces, como sé que la calidad está buenísima, Deleu los voy a pedir en otros colores. Y quiero comenzar con estos bebés de aquí. Ustedes amaron estas pantuflas que mostré en mi Instagram y en mis historias. Están lindas. Están demasiado cute. Y no solamente es lo cute, es lo calientitas que son. Nuevamente, la ropa que he mostrado, creo que la mayoría de cositas aquí las he pedido por el frío. Como que quiero estar cómoda en casa, calientita en casa, pero verme cute. Entonces. Y estas son otras pantuflas más que pedí en New Cheek. Pero ya les voy a decir qué es lo chévere de esta pantufla. Verán. Verán. Déjenme sacarle esta cosita de aquí. Estas de aquí, la verdad, las pedí porque me llamaron la atención. Quería saber qué tan buena eran. Porque supuestamente tú las conectas y te las pones en los piecitos y las plantas del pie como que se calientan. Entonces, supuestamente da calorcito en las patitas, en los piecitos. Entonces, la pedí nada más porque quiero ver si sí funciona o si no. Y ya les iré por aquí, les pondré por aquí un clip en donde las estoy usando. Y les diré si sí funciona o si no funciona. ¿Ok? Y si no funciona o no me importa porque igual el diseño está divino. Entonces, para mí otra pantufla más para mi colección de invierno. Ahora, la tienda Too Safe. Esta es una tienda nueva, nueva, nueva. Nunca, jamás, yo había visto esta tienda. Ellos me contactaron. A ver, exactamente pasó así. Miriani me dijo, Vane, mira esta hermosa lámpara que me llegó de una tienda china. Y yo me quedé como que, ¡oh! ¡Está linda! Y ella me dijo, sí, me la mandaron de una página nueva que se llama Too Safe. Y yo le dije, ¿ya? Entonces, me dijo, ellos me escribieron. Pero todos los correos me llegaban por spam. Entonces, yo me fui corriendo mi spam. Y verdaderamente, a mí también me habían escrito. Y para mandarme cositas. Entonces, yo aproveché y pedí las siguientes cositas. Pero la mayoría de estas cositas realmente son para un sorteo que quiero hacer. O sea, quiero, tengo algunas cosas de maquillaje, pero quiero como que adornar el sorteo. Y siempre el sorteo se adorna con cositas chinas porque son llamativas, son lindas. Entonces, hay una cosa que sí son para mí y otras cosas son para el sorteo. Ahora, si a alguno de ustedes les gusta algo que lo he pedido para mí, pero quieren que también esté en el sorteo, me lo dejan en la cajita de comentarios. Y yo, encantadísima, lo incluyo en mi sorteo de Navidad. Porque vamos a tener un sorteo bien chévere con Miriani, Abril y Gach. Bueno, a ver, pues la primera cosita, que es lo que más, más, más me emocionó, es este producto de aquí. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es eso, Bane? Parece una colita de sirena, miren, miren, miren. ¡Qué bonito está esto! Ya, esto de aquí es la copia de la Z-Palette. Yo estuve a punto de comprarme la Z-Palette en Sephora y no es barata. Ustedes saben, si algunos de ustedes han visto la Z-Palette, ¿por qué les voy a poner una foto? El precio, saben que no es barata. Y es nada más una paleta vacía que tiene imán y que tú la usas para poner tus sombras individuales. Ahora, yo esta de aquí la encargué precisamente porque quiero poner estos dos de aquí, productos que me han venido en mi Ipsy Bag anteriores y quiero ver si funciona. Vamos a ver si funciona o no funciona esta cosa aquí, es puro cuento. A ver, aquí tenemos el producto y vamos a ver si funciona o no. Si se queda, vamos a ver. Yo no lo he probado, así que, por favor, que no me hagas quedar mal. No me hizo quedar mal. Ahí está. Ok, esta de aquí, esta de aquí me la encargué, es una brochita. Aquí dice Makeup Brush. Pero la verdad es que yo esta de aquí no la voy a usar. Es que, ¿cómo se abre esto? Esta de aquí yo no la, yo no la encargué porque la quisiera para maquillaje. Es silicona, ¿ok? Esto es silicona. Esta de aquí la encargué para aplicarme mis mascarillas faciales. Así toda como que... Para eso la encargué. Y está así mismo súper económica. Tiene buenos precios en esta página. Ok, esto sí es para el sorteo. Miren qué lindas. Son rosaditas, son rose gold, son puras, puras brochitas. Esto también, esto sí va para el sorteo. Esto ni siquiera lo pienso abrir porque esto es para... Miren el hermoso sorteo. Esto de aquí, todavía no sé cuál va para el sorteo y cuál me voy a quedar yo. Miren, son dos. A ver, les voy a enseñar el primero. Este es la película Mi Amigo Tororo. No sé si ustedes se la han visto. Yo no me la he visto, pero Ángel me mostró una imagen de la película. Y me dijo, mira, esto es de la película. Y es una cartuchera básicamente. Y me pareció súper cute. No sé si esta de aquí quedármela yo o esta sortearla. Porque estoy como que... No sé cuál ponerla en el sorteo y cuál quedármela yo. Entonces... Y esta es la otra, miren. Otra muchacha. Me parece que es súper bonita y elegante. Miren, es una rosadita con puntitos negritos. Me parece... Ay, me parece tan... Tan femenina. Entonces, una de estas dos va a ir para el sorteo. Todavía no sé cuál es. A ver, otra cosa que me encargué para un sorteito es esta de aquí. Chin, 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 chin. Esta es como la anterior... O sea, ¿se acuerdan? A ver, en el video de novedades pasadas yo les mostré este Porta Beauty Blender. Ya, esta de aquí también es una Porta Beauty Blender. Ok. El sol está cayendo en estos momentos. Chao, sol. Estas dos cositas aquí son... Yo siempre pido cositas para las uñas. Me encantan arreglarme las uñas. Ustedes lo saben. Yo siempre ando como con detallitos y esas cosas. Y estos de aquí son... No sé si lo pueden ver ahí. Sí, ven. Son estos como tiras holográficas. Tú te las pones en las uñas y te haces ahí diseños. Y la verdad se ve muy bonito. Y sí, o sea, este aquí no tiene mucha ciencia. Es algo que a mí me encanta. Y siempre que puedo pido cositas de uñas. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Guau! Si eres una amante a estos diseñitos aquí, a los diseños de uñas. Estas piedritas que ven aquí están preciosas. ¡Ah! Miren esta de aquí. ¡Ay, Dios! No. Está divina. Está divina. Y miren esta de acá. ¡Guau! Ok, ya me quiero hacer un diseño en las uñas con estos bebés de aquí. Y viene en caviar también. Caviar. Es como que un... ¿Sí lo ven? Está increíble. Está súper increíble. Esto de aquí se lo voy a dejar en la cajita de descripciones. Está buenísimo. Recomendadísima. Recomendadísima. Miren. Ahí está. ¡Tarán! ¡Nos vemos! Bye. Gracias por haberme interrumpido en este video. A ver. Miren. Me mandaron esta cartita de aquí. Dice gracias. Yo debería dar las gracias porque me están mandando estas cositas. Esto aquí me lo mandaron gratis. ¿Ok? Yo no he pagado por ellos. Y me parece increíble que... ¡Ah! Ok. Me mandaron un cepillo. Voy a probar. A ver. Déjenme probar esto de aquí. Este cepillito de aquí. Para ver qué tal es el cepillo. Ok. El cepillo está bacán. Está chévere el cepillo. Ok. Vamos a ver esta chiquita de aquí qué tal es. A ver. Viene... Viene esto y esto. Que me imagino... Así. Esto de aquí supuestamente tú te lo metes en la cabeza y te pones la peluca. Vamos a ponernos la peluca. Primera vez en mi vida que me voy a poner una peluca. Así que vamos a ver cómo se siente. Ok. Viene con esto de aquí. Ya. A ver. La niña que está aquí. El grafiquito que sale aquí. Ella dice cómo te la vayas poniendo. Dice que la estires así. A ver. Dice estírala así. Estírala así. Te la metes así. ¡Ay! ¡Buh! ¡Ah! Ok. Luego dice que te la pongas así arriba. Así. ¡Oh! Me veo rara. Así. Parezco un pescadito. Y que supuestamente me vaya metiendo el cabello para atrás de a poquito, ¿no? Creo que así es la cosa. Así. Y ahí me puedo poner ya la peluca. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Miren, Vanessa se quedó ya con su cabello aplastadito. Ahí estoy yo. Este es mi cabello aplastadito. ¿Ok? Me parece súper buena esta ilustración que ven aquí. Ella te va explicando cómo irla poniendo. Y ahora viene la peluca. Me pedí una peluca rosadita. ¡Chanchararán! Tengo que decir algo. La peluca se siente súper suavecita y bien bonita. Pero todavía no me la he puesto bien. O sea, esto aquí tengo que acomodármelo. Ponerme bien las pinchas para un lado o para el otro. Entonces, lo que yo haría, por ejemplo, en este caso, si quisiera tomarme una foto ya, es ponerme este gorrito de aquí. Así. Ok, se ve súper chévere. A ver, le pondré el gorrito así y ya estaría. ¡Oh, my God! Ok, ¡wow! ¡Wow! ¡Me encanta! Es otra Vanessa, ¿verdad? A ver, para las que querían verme con un nuevo look, ahí está. Está súper, súper suavecita. Ok, esto... Ok, estoy emocionada con esta peluca de aquí. ¡Ah, ya quiero probar otros colores! ¡Uy! ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo me queda esta de aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me queda bien este color? Según yo, sí. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Les voy a dejar en la cajita de descripciones todos los links, porque estoy segura que ustedes van a querer saber cómo comprarlos, porque la verdad es que la mayoría de cosas que he pedido esta vez están todas increíbles. Nos vemos en el siguiente video. Pasen bonito. Por aquí les voy a dejar videitos recomendados, mis redes sociales y mi canal de vlogs. ¡Nos vemos! ¡Pasen bonito! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Socorro